Tanto tengo que agradecerte cuanto has hecho por mi cuanto amor he sentido de tu parte y ahora te quiero decir cuanto tengo que agradecerte cuanto has hecho tu por mi cuanto amor he sentido de tu parte y ahora te quiero decir que yo te amo Jesús di que te adoro Jesús eres mi padre eres mi amigo y mi señor Jesús y yo te salvo oh Dios porque te amo Señor estás a mi lado y me das de tu amor Señor Señor Jesús Señor Jesús vida en Cristo muerte en carne una vida para ti es lo que tengo para darte por lo que has hecho tu por mi y yo te amo Jesús y yo te adoro Jesús eres mi padre eres mi amigo Señor 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 Jesús Señor Jesús